Que estos suelos también son más para la agricultura, lo que anteriormente muchos políticos nos decían que la gastronía solamente está destinada para actividades eminentemente forestales. Pero hoy tenemos en el mercado. A nosotros nos quitaron los bolos de la gente y hasta nos habían puesto algunos adjetivos desefectivos, pero tuvimos que asumir. Los políticos somos así, asumimos realmente la vida. Tenemos un orden bien claro, no tenemos que aconsejar ni por qué chupar. Y hoy nos dan razón. En el espacio fin de historia siempre nos da la razón. Cuando uno trabaja con buena fe, con buena voluntad, pensando en lo que más necesitamos. Hoy en estos momentos difíciles, solamente la producción nos podrá salvar de esta crisis en que nos encontramos. Pero una producción responsable, y ahí llamamos a los investigadores y a los políticos, a no promover efectivos que no tengan pescado. Porque nos vamos a convertir en más pobres. Esa cartera pesada que tiene el gobierno de la ciudad, es solamente por haberse estado llamando puros de racionalismo y por corresponder a las promesas políticas. Sin escuchar el soporte técnico, que es el soporte base y pilar para que un político se exitó. El cacao tiene el mercado asegurado por más de 25 años. La palma se enteran cuando empezó aquí, empezó como un buco, y costaba 720 soles la tonelada. Todo el mundo, yo pasé por esa experiencia con la presidenta de Bogalos Reyes, empezaron a vender masivamente los ganaderos del eje carretero para convertir sus pastos en cultivos de palma. Pero hoy en día el cubo de palma está a 320 soles la tonelada. Y es más, teniendo solamente un mercado, un solo monopolio, nada más. Mientras tanto el campeón tiene un abanico de propiedad. Los asiáticos, la miga, los demás, porque han mejorado nuestros niños. Me refiero a los chicos. Entonces, pero aquí hay una gran potencialidad de vender. Uno es que han pasado tantos años para darle importancia, pero los que han venido a investigar, los científicos americanos como el doctor Pongo, recorrió toda esta parte de la masa que se llegó con las orillas del Parallón. Y se encontró el ILC 67, que significa Colección Iquitos Marayú Número 67, lo dieron esta denominación y codificación que la encontraron en las orillas del río Guayana. Un cacao nativo de nosotros y que se ha convertido en el polinizador universal. O sea, el encargado de embarazada a todos los tipos de atacados. Hasta el ILC, somos considerados los representantes de ILC. No solamente por procrear muchos hijos, sino también por ser prodigiosos en la parte reproductiva en cuanto a medicaciones del tiempo. Y es el padrón que siempre nosotros en los puntos de capacitación, y ahí lo tenemos. Lo hemos vendido, esta potencialidad que tiene por sus riquezas, para que nos sirva el padrón, para ir decorando los colores decorados. Son evidentemente productivos y tolerantes a la enfermedad para nosotros. Nosotros, para poder hablar de propiedad, tuvimos que instalar media hectárea con seis tipos de cacabacos. Desirmados amigos, yo les aburro muchísimo. Salud y felicidad al gobierno regional que ha tomado de un cultivo pandero este proyecto para sacar adelante y mejorar las condiciones de vida y la economía de los pobladores y los productores. De verdad, felicito, una vez más, reitero, mi más cordial bienvenida a todos los productores y a todos los indústres profesionales que nos acompañan y comparten esta mesa el día de hoy. Muchas gracias. Hace unos días, conversé con unos dirigentes campesinos de la carretera, y ellos me decían, nosotros estamos produciendo, lo que menciona el alcalde, nuestra palma, y nuestra palma tenemos que ir a venderlo de San Martín. Y ellos nos pagan a preciosas, que a veces a ellos les da la gana, porque no existe otro mercado en donde ellos puedan vender sus productos. Y muchas veces me dijeron ellos que cuando en los datos estadísticos se ve que Lorenzo no produce absolutamente nada del aceite de la palma o de la aceitera, pero en realidad es un gran productor, solo que en esa producción va a aparecer en otra región. Y ellos me dijeron, ¿por qué no hacemos también acá una planta procesadora de biocombustible en la cual se pueda aumentar el costo, se pueda aumentar el costo de nuestros agricultores, de nuestros campesinos de aquí de altas zonas? He conversado esto con el gobierno, con el gobernador regional, y ellos me dijeron, Roberto, está buena la idea, tenemos que gestionar, pero primero tenemos que ampliar la producción. Lo mismo se podría hacer con el cacao. El cacao yo tuve la oportunidad de visitar la planta de Odocio, donde preparan los helados, los colates en grima, y he visto que no es tan complicado. He visto cómo el cacao se va a una especie de una olla, que se empieza a calentar, y ahí se centrifuga, en la parte superior salen lo que es el aceite, que es utilizado para productos cosméticos, y más abajo, netamente, lo que es el cacao. Más adelante se podría llegar a eso, que tenemos primero que producir. Amigos, en realidad, en estos momentos, nosotros no estamos ya en esas guerras ideológicas, creo que estamos en esa guerra para combatir la pobreza. Si no producimos, definitivamente no va a haber desarrollo de nuestros pueblos. Yurimagos y Roberto se van a desarrollar en la medida que nuestros campesinos y nuestros agricultores sigan produciendo. Antes existía un 75% de la población vivía en la zona rural. Hoy en día se está interviendo. Se está interviendo y próximamente, quizás el 75% de la población va a ser población urbana, y solo el 25% va a ser en zona rural. Y eso es debido a que no tienen las oportunidades, esa gente y creen que venir acá a las ciudades van a cambiar su situación económica, cuando lo único que hacen es día a día llegar a este consor de pobreza a veces en nuestras grandes ciudades. En la tierra, ahí está la riqueza. Yo estoy totalmente convencido de eso. En su producción de ustedes, ahí están y en la medida que ustedes crezcan, en la medida que ustedes produzcan, se va a generar el dinamismo económico de nuestra ciudad, de Unimaguas, de nuestra región oriental, de la ciudad de Inquipo. Yo recuerdo siempre, acá en Unimaguas, siempre se espera los fines de mes, el pago de los sueldos del maestro, del sector público, para que recién en esa semana se genere el dinamismo económico. Con la agricultura, cuando la agricultura crezca, yo estoy seguro, este desarrollo, esta generación, este desarrollo económico, va a ser mucho más intensivo en nuestra ciudad.